Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquiste en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial, tengo de su gracia celestial, gozo es su santo amor. Y riquezas fluyen a raudar, desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas ondas me llevo pruebas en mi senda ayer, mas por el sendero Él me dio y sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará, a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé, dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Adiós. 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 Adiós.